Soy Alberto Gínez López, tengo 17 años y soy escalador casi profesional. El entrenamiento a nivel mental lo trabajamos día a día, con situaciones que gestionan un poco el estrés, situaciones en las que Alberto se sienta ligeramente presionado como para dar un resultado concreto, sobre todo cuando no va bien el reto que tú le has propuesto. Entra todo lo que puedas, venga ahí, venga, vamos, 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 ahí casi la tienes. Frustra bastante, no puede que no te salga de un paso o que no te puedas hacer algún bloque o si te va algún pie o lo que sea, me da bastante rabia, pero hay que intentar seguir concentrado un poco para intentar que salga ni que sea. Bien metido el pie ahí. Venga, ir metiendo la cadera todo lo que puedas, vamos, vamos, vamos. Bien, 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 ahí, bien Alberto, vamos, seguimos. Bien, 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 ya, ahora queda perfecta. Bien, 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 bien Gracias por ver el video.